Alexis Valdes presenta la comedia Oficialmente Gay en el que haces reo, teléfono 305-443-1009 sábados a las 8 de la noche y domingo a las 5 de la tarde empieza el año con risas, ven a ver Oficialmente Gay No cambie de cana, no toque el control que se perderá un tremendo show hecho con amor, con relegancia y distinción es para usted Señor, que cosa más bonita Bueno, mi siguiente invitada es una reconocida actriz venezolana con más de muchos años de carrera ícono de las telenovelas y del teatro de su país también ha seducido al público en Estados Unidos en todas partes, hemos trabajado juntos he tenido el honor y el placer de incluso de dirigirla así que para mí es un gran placer un placer muy grande presentarla ella es una grandísima actriz y está esta noche aquí la presento en verso si la noche está muy oscura y quieres alumbrar el alma ahora te traigo la cura ella es mi amiga Alba que es una angustia horrible siempre crees que se te va a ir la letra y no tienes nadie para echar la culpa bueno, tengo allí a Eduardo Ibarrola que es un actor mexicano que hace el pianista del bar donde este personaje pulula y resulta que... Pulula, que palabra más fina, verdad? Pulula si fuera Pulula, sería una perra pero pura y entonces, pero él es un pianista que está allí oyéndole todas sus penas y alegrías pero no habla, lo hemos puesto como si fuera mudo esperanza inútil si se llama la obra si señor parece una ofensa esperanza inútil si, es bastante útil esperanza porque además es la mujer de mantenimiento del sitio donde trabaja por eso está así y como te mantienes también tú hablando de la mujer de mantenimiento bien, bien bueno, yo creo que el tamañito siempre digo que el tamañito me ayuda el tamaño ayuda el tamaño porque si uno es muy alto claro, se ve muy bien se va destruyendo más rápido yo voy para grande pero sin embargo ahí tú sabes oye, esta esperanza, esta mujer que es la mujer de mantenimiento ¿cuál es el atractivo? ¿por qué la gente debería ver el monólogo? ¿cuál es el...? mira, esperanza contiene una candidez tan increíble una ingenuidad tan hermosa y una manera tan jocosa de contar todo lo que le ha pasado en su vida y resulta que esa noche además le va a pasar algo muy increíble que es que un santo le dice en la pata y la oreja así juégate el 3-3-8-8-4-7 que vas a salir de abajo entonces claro, esa noche van a cantar la lotería mi amor y hace guase con esos reales bueno, lo reparte y entonces a medida que va contando sus penas y lo que va a hacer con ese billetico de la lotería con mucho entusiasmo va cantando boleritos ¿tú sabes que eso le pasó a un...? ¿canta boleros? ella canta cinco boleros porque ella quiso ser primero cantante antes de ser mujer de mantenimiento de este local todos los actores que quisieron cantar sí, claro, no sería capaz de cantar nada delante de ti mi amor delante no, pero detrás sí si es para atrás yo te dejo hay opiniones oye, entonces esta mujer es una mujer que se va a sacar la lotería hoy se supone se supone, no te puedo decir tú sabes que eso le pasó a una tía mía una tía mía, esto de verdad en Cuba, en los años cincuenta y algo estaba durmiendo y soñó que el de la lotería cantaba un número y que ella se hacía millonaria y mi tía, que era muy cómoda le dijo a María oye, Ale, Manolo que vea a comprar que vea a comprar eso que lo soñé, que lo soñé y te digo, no, cállate ¿qué dice yo? voy a buscar el número fue a buscar el número se ganó la lotería no solo que tú le echaste ese cuento a Indira Páez a la escritora venezolana esa cosita no puede ser de casualidad, Alexis te lo juro y se ganó la lotería a mi tía y el marido el marido claro, cuando tú coges dinero empiezan a aparecer amigos y le propusieron un negocio para hacerse ricos y ahí les quitaron todo el dinero y los estafaron pero bueno, mira, pasa soñó la lotería y fíjate, a lo mejor algo de familia porque mi abuela soñó la casa donde vivía de verdad, ahora me doy cuenta a lo mejor era familia y mira, yo soñé que iba a venir Faletti y vino, mira no, pero de verdad esto lo soñó así que a lo mejor tenemos alguna conexión bueno, este personaje de alguna manera pues su esperanza no es tan inútil así que yo los invito a que disfruten porque además es una comedia muy divertida porque tiene una manera tan particular de echar los cuentos vayan para allá para la sala Catarsi ahí en el Teatro Trail y estás los viernes y sábado a las ocho y media y los domingos a las cinco y media de la tarde de una sala calientica que además me la dejó la señora de La Habana dejó esa sala calientica y sabrosita así que todo ese público lo quiero allá a reírse con esperanza inútil y yo no me gustaría que se acabara este programa sin que ustedes vuelvan a cantar por favor porque está diciendo está diciendo no me atrevo a cantar delante de ellos pues que canten ellos delante de nosotros lo que quieras tú ve caminando hacia el piano discretamente en lo que vamos hablando para no hacer un bache ahora ya pasa por delante de cámara parece que no pero pasó y entonces ¿qué se te ocurre cantar Falete? ¿qué se te ocurre? Anita ¿qué se te ocurre? ¿hacemos eso de lo siento mi amor? ¡ay sí, sí, sí! eso me encanta pero lo hacemos como enrumbita dale dale ve para allá ve para allá señores y señores no se pierdan esto mi amor pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa lo siento lo siento mi amor lo siento mi amor lo siento mi amor ¡ay sí, 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 sí! hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte incendido y tu cara tu cuerpo y tus manos parecen descalchidas y tus besos que ya me citaban no me dicen nada es que siento un amor que lo tengo callado callejado me he escondido vibrando en mi alma queriendo gritarlo y no puedo callarlo no puedo ocultarlo no puedo y prefiero que sin lo gritar no seguirte mintiendo lo siento mi amor lo siento lo siento mi amor lo siento 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 si se pierde el concierto falete en concierto en el teatro 3 mañana viernes no se lo pierdan y tampoco se pierdan esperanza inútil de Alba Robertsi nosotros lo sentimos mucho pero nos vamos a publicidad otra vez otra vez no puedo cantarlo cantarlo no puedo ocultarlo no puedo y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte mintiendo solo como se baila vale espéngame no puedo no puedo no puedo no puedo Gracias.